¿Qué es el día de los Estados Unidos? El día de los Estados Unidos termina un hombre al frente del poder que se da cuenta, tal vez más que nadie, en la historia de los presidentes de los Estados Unidos, de lo que significa perderlo, perder el poder. Y pienso que eso es lo que más le ha dolido al presidente Trump. No son sus metas, no es el gobierno, no es la relación con los gobernados, no, es el poder. El poder que enloquece, que envilece, que adormece a las personas, que las vuelven locas. Y Joe Biden empieza una nueva era para los Estados Unidos, en lo que Donald Trump se va por tal vez la puerta más pequeña por la que haya salido algún presidente de los Estados Unidos. Se va de manera vergonzosa, ya que no está ni para recibir a la pareja presidencial entrante en la Casa Blanca, ni para estar presente en el día del juramento del presidente cuadragésimo sexto de los Estados Unidos, en su lucha, primero bajo la mano de la ley en los Estados Unidos, por tratar de llevar a ese país por un mejor destino. El día de ayer, el presidente Trump dio un mensaje, en el que brevemente le desea a la siguiente administración que tenga suerte, dice una palabra tan importante, la suerte. Condenó a la violencia como un elemento que no puede presentarse en los Estados Unidos para, además de una manera muy breve, hizo esta condena. Hizo, por otra parte, patente el hecho de que siguiera su movimiento, cualquiera que este sea, y decir también que este movimiento pudiera estar obstaculizado, porque hoy empieza en el Senado un análisis de un posible impeachment para el presidente de los Estados Unidos que le quitaría, en caso de que este fuera, procediera y fuera negativo hacia él, o sea, condenatorio hacia el señor Donald Trump, le quitaría sus derechos, sus derechos ciudadanos. Y con esto, la candidatura posible que hubiera aspirado a buscar el presidente Trump para un siguiente periodo presidencial en el 2024. Se va con un nivel de aprobación del 34%, que es el más bajo desde que llegó a su administración, y con ello poco a poco se apaga una estrella. Don't lie to me, le decía Barbra Streisand en una melodía que les presentamos a ustedes, y que yo creo que es la síntesis de lo que el presidente Trump será juzgado por la historia, después de tantas mentiras, de tanta ostentación de sus grandes dotes, como ser humano, súper inteligente y dotado, a decir de él y de nadie más. Se va en medio del abandono de sus principales colaboradores que, al final del mandato, simplemente se hicieron de lado y no quisieron ser parte de esa historia. Joe Biden, el día de ayer, rindió homenaje a las más de 400 mil víctimas por el COVID. Él, junto con su esposa Jill y Kamala Harris y su esposo Doug, estuvieron haciendo en esta vía que va entre el monumento a Lincoln, el obelisco y el Capitolio. Se iluminó todo este camino para tratar de encontrar en ello un descanso, digamos político y social de unión entre los norteamericanos que lamentan por la partida de tantas y tantas personas que han perdido la vida con el COVID, más de lo que se pudieran haber dado como muertes en muchas guerras de las que ha librado Estados Unidos con el mundo. Después de un breve mensaje, se encendieron las luces que van desde el Memorial hasta el Capitolio y con ello pienso que Estados Unidos da una clara muestra de que lo que se está buscando ahora es un camino de luz para la reconciliación entre todos. Quiero también decir que el número de muertos que se han presentado en los Estados Unidos por el COVID llegó a 400 mil 22 el día de ayer, durante las últimas horas en las que Donald Trump como presidente, pues este es el saldo que deja como herencia, no porque los haya provocado él, sino porque se va cuando en los Estados Unidos hay muchas críticas por el manejo pandémico que se le dio desde el principio, cuando se minimizó el problema, cuando el presidente fue el primero en rechazar el uso del cubrebocas, le dio coronavirus y después dice que después de todo ello salió como Superman. Joe Biden y su esposa Jill rompieron el protocolo y llegaron a Washington hacia las 4 de la tarde, tiempo local, en un avión privado en lugar de en un aparato del gobierno. Arribaron a la base aérea militar de Andrews en Maryland, en las afueras de la capital, que usan los presidentes de los Estados Unidos y de los miembros de su gabinete cuando entran y salen de Washington, en Delaware, antes de abordar la aeronave, dio un emotivo mensaje, recordó a su hijo Bob muerto por un tumor cerebral y quien da nombre a las instalaciones de la Guardia Nacional de la entidad. Dice, cuando me voy de aquí, queda escrito en mi corazón el nombre de Delaware, dice el ya presidente el día de hoy de los Estados Unidos de América. El equipo demócrata dice que Biden tomó la decisión de abordar un avión privado aclarando que no se trató de una descortesía del presidente Donald Trump. Explicó que inicialmente el presidente electo quería desplazarse en tren, el medio de transporte que utilizó durante mucho tiempo, durante muchos años en el Senado para volver a casa en Wilmington, en Delaware, pero la idea se descartó por motivos, estrictos motivos de seguridad. Joe Biden asistirá a una misa con líderes republicanos y demócratas del Congreso el día de hoy, antes de la juramentación como presidente de los Estados Unidos. Transmitirá un mensaje de unidad en medio de una grave polarización que está afectando al país. Biden invita a demócratas como Nancy Pelosi, como Chuck Schumer y a republicanos como Mitch McConnell y como Kevin McCarthy que lo acompañan a este oficio religioso en la Catedral de San Mateo, según se informa desde el despacho del propio presidente de los Estados Unidos. Los voceros de Pelosi, Schumer, McConnell y McCarthy confirmaron la asistencia a esta ceremonia y el senador demócrata Chris Coombs dice este servicio religioso es importante como parte de una tradición, como haciendo ver que muchas de las tradiciones se han roto en este cambio de gobierno. Dice, pero esta tradición de ir a una celebración de una misa se observa, se conserva. Es importante recordarle a Joe quién es, quién es esta nación y sobre todo en la esperanza y el optimismo que tenemos en todo lo que viene. Contrario a la expectativa general, Donald Trump emitió, como les digo, un mensaje de despedida en el que agradece al pueblo norteamericano. dice, ser, haber sido presidente de los Estados Unidos es un honor que rebasa cualquier descripción que pudiera yo dar. Se rompen tradiciones como, por ejemplo, Melissa, Melinda, Melinda Trump tendría que haber esperado a Jill para que hiciera antes de la visita de los dos, de Jill y de Joe, con un Donald Trump recibiendo junto con Melinda. Resulta que en la Casa Blanca estas dos, digamos, protocolos o ceremonias no se van a dar. Ni Melinda Trump va a esperar a Jill para darle una especie de tour por la Casa Blanca y decirle, mira, aquí está la cocina, aquí está la cena, aquí están las escaleras que te llevan directo a tu recámara, aquí está la sala que tú vas a ocupar cuando tengas que hacer algún tipo de asunto pendiente, este es tu teléfono. Nada de esto, nada de esto va a darle como guía la primera dama saliente a la primera dama entrante y tampoco habrá la tradición de que después tanto Jill como Joe fueron recibidos por la pareja presidencial saliente porque para ese entonces la pareja presidencial saliente ya no estará. Incluso Donald Trump, entre sus últimos actos, aparte de que se autocelebró con una salva de cañonazos en el aeropuerto de Maryland, Donald Trump indultó de último minuto a Steve Bannon, ex estratega en jefe de la Casa Blanca, acusado presuntamente de defraudar a los donantes políticos que apoyaban la construcción del muro fronterizo. En total, Donald Trump perdonó a 73 personas y conmutó las condenas penales a otras 70, en lo que probablemente serán sus últimos actos de clemencia ejecutiva. Otros que recibieron la absolución fueron Elliot Brody, principal recaudador de fondos, claro, por supuesto, el lado republicano, quien se declaró culpable en otoño pasado de actuar como agente extranjero no registrado, y al exalcalde de Detroit, Juan Kilpatrick, que ha estado cumpliendo una sentencia de 28 años de prisión por cargos de fraude. Los raperos Lil Wayne y Kodak Black, partidarios de Trump, también fueron exonerados en este último acto de perdón, que es también protocolar en la salida de un presidente en funciones en los Estados Unidos. Por otra parte, Janet Yellen, que es la nominada para secretaria del Tesoro de la Unión Americana en la administración Biden, exhortó al Congreso norteamericano a que apruebe el nuevo paquete de ayuda por COVID, pues la recuperación económica está perdiendo impulso en medio del aumento de casos de coronavirus. exaltó a los legisladores a actuar en grande y con tasas de interés bajas, las más bajas en mucho tiempo en la historia. Mientras Lloyd Austin, designado secretario de la Defensa, compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado, cuyos miembros elogiaron su servicio anterior como general del Ejército y cuestionaron si esa gestión podía socavar el control civil del departamento. Por otra parte, porque es tradicionalmente el secretario de la Defensa de los Estados Unidos en muchas ocasiones, no en toda la historia, pero en la mayoría de la historia, han sido administradores civiles. Austin tiene 67 años, haría historia como el primer secretario de la Defensa Afroestadounidense de la Unión Americana en su historia. Aunque alrededor del 40% de los efectivos de la Armada de los Estados Unidos son de raza negra, hay evidencias que algunos miembros del servicio y algunos veteranos han estado activos en grupos extremistas de nacionalistas blancos. También decir que el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, quien fue el cercano colaborador de Donald Trump, acusó en las últimas horas antes de terminar esta administración al presidente Donald Trump de haber tomado el Capitolio y que en esta toma del Capitolio el saldo fue de cinco muertos. Esta turba se movió a través de mentiras que fueron provocadas por el presidente y por otras personas de poder, dice Mitch McConnell. legisladores republicanos, grupos conservadores en los Estados Unidos se oponen a un proyecto de inmigración del presidente Biden que incluye la obtención ciudadana para 11 millones de indocumentados. Y yo me pregunto, es nada más una pregunta, si esos 11 millones de indocumentados llevan tiempo en los Estados Unidos, años en los Estados Unidos, ¿qué diferencia hay entre que tengan o que no tengan derechos civiles? ¿Qué diferencia hay entre que tengan y no tengan papeles? ¿Qué diferencia hay entre estos indocumentados y otros que llegaron antes, que llegaron también indocumentados de otras partes, tal vez no de México o de América Central, pero llegaron de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, de Grecia, de España, de Italia? ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pensamos que esta idea de Joe Biden de llevar a cabo una especie de amnistía para todos ellos y darles nacionalidad, no sería otra cosa más que ser congruentes con la historia de este país. Estados Unidos se ha conformado por la migración y este país es un país de migrantes. Aquí hay apellidos que terminan con Ski, hay apellidos que terminan con Mann, ya hay apellidos que terminan con Drovsky, ya hay apellidos que terminan con O'Gorman, ya hay apellidos que terminan con Dripsky, ya hay apellidos que terminan con San o Sung o Young o Tong o Ramírez o González. Y por lo mismo, este país es un pañuelo. Y congruente con serlo, pienso que lo que está haciendo Biden es correcto. Uno de los principales retos que va a enfrentar el presidente Biden cuando asuma la presidencia será la división que prevalece en los Estados Unidos. Académicos de la UNAM, radicados en la Unión Americana, plantearon que además hay tensión ante posibles protestas durante la ceremonia de inauguración. Y hay, por ejemplo, algunas opiniones, en el sentido de que con el ascenso de Trump pudiera, digamos como pronóstico, venir no una, sino una serie de manifestaciones en diferentes estados de la Unión Americana que pudieran ser violentas o que tendrían que ser reprimidas en caso de que alteraran a la paz pública. En otro orden de ideas, les digo que Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de México, respondió a las críticas en su contra por haber exonerado al general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cuestionó la manera en que se tramitó su regreso al país, manifestó las diferencias por la manera en que actuaron las autoridades norteamericanas y consideró que hubo un desistimiento para solicitar la justicia en Brooklyn, que llevaba el caso, que ahí se entregó al general Cienfuegos, porque, dice Gertz Manero, había una inconsistencia en la investigación y por eso lo soltaron. No dice Alejandro Gertz Manero que al general Cienfuegos lo soltaron a México, pero bajo la condición de que México lo juzgara. Y ahora que la reacción de México ha sido no solamente el no juzgarlo, sino el no investigarlo y exonerarlo de salida, pues ahora el fiscal general de México lo que está diciendo es que no tuvieron la manera de sostener en base a una investigación falsa lo que fue la acusación en contra del general Cienfuegos. Hay una primera, y con esto termino, una primera noticia que se da en el periódico Reforma en la que se llega a información confidencial que consigna que Guerreros Unidos, un grupo de delincuentes, junto con policías estatales y con elementos del ejército mexicano, fueron los que tomaron a los 43 de Ayotzinapa porque se les colaron dentro del grupo de los 43 de Ayotzinapa otros sicarios de otro grupo criminal y entonces, ante esta idea de que eran unos u otros, ya sea sicarios infiltrados o estudiantes de la normal de Ayotzinapa, todos fueron llevados por policía, por ejército, por narcotraficantes a diferentes lugares, incluso algunos de los que fueron entregados de estos estudiantes, ya fueron entregados muertos a los narcotraficantes y de ahí vino una ejecución general en donde no solamente mueren los 43 de Ayotzinapa, sino que murieron muchas personas más, se puede llegar a calcular hasta 70. Hay una funeraria que se llama El Ángel que fue la que se encargó de cremar los cuerpos en lo que se hizo esta finta de que los cuerpos hubieran sido cremados a la orilla de un río en una manifestación oprobiosa que finalmente se lleva hasta lo que pudiera ser la verdad real, no la oficial, de lo que sucedió en aquel ignominioso momento con la ejecución de 43 estudiantes en Iguala. Bueno, pues esto es parte de la información que les tenemos aquí en este horizonte de noticias. Les invito para que más adelante estén conmigo en la primera versión central FM Equilibrio transmitiendo desde Houston, Texas, la capital del petróleo, para México, para Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Costa Rica y sobre todo en centralfmonline.com a todo el mundo. Gracias por estar conmigo. Gracias.